Tú no sabes pequeña que una noche Encontré cerca de mí uno de tus sueños Y lo fui rondando hasta saberlo En el fondo de mis redes prisioneros Y lo escondí en el minarete que yo tengo En un lugar lleno de magia y de misterio Donde yo soy el aprendiz de un hechicero Que me ha enseñado su más bello encante Para sobrevivir a nuestros sueños Del embrujo que me tienes con tus besos Guardo para ti un hechizo nuevo En el libro de mis fantasías Para ser dueña de mi último secreto Que aligaré el amanecer de tu sonrisa Y voy a ser esa vez El artífice de un beso Que perturbará tus sueños cada día Y voy a ser esa vez El artífice de un beso Que perturbará tus sueños cada día Guardo para ti un hechizo nuevo En el libro de mis fantasías En el libro de mis fantasías Para ser dueña de mi último secreto Que aligaré el amanecer de tu sonrisa Y voy a ser esa vez Y voy a ser esa vez El artífice de un beso Que perturbará tus sueños cada día Y voy a ser esa vez El artífice de un beso Que perturbará tus sueños cada día El artífice de un beso